Estamos con Luis Merlo, uno de los protagonistas de La Casa Vecina, pero antes queremos celebrar contigo los 20 años de Aquí no hay quien viva, que acaba de ser el aniversario. Sí, sí, sí. Estoy muy orgullosísimo y muy contento de ser 20 años más viejo que cuando la hice, pero que indudablemente se haya convertido en una serie mítica es una satisfacción enorme porque en aquel momento lo que se contaba en Aquí no quien viva creo que era necesario socialmente y quizá impulsó socialmente algo. En concreto, tu personaje, Mauri, fue realmente importante. Porque yo creo que es la primera vez que en una televisión de edición se retrataba una relación de amor entre dos hombres, de amor. No la burla ni hacer la caricatura, no, es la primera vez que luego ya afortunadamente ha sucedido y sucede no solo en este país sino en muchos. Pero aquello fue muy importante y tengo momentos muy emotivos en los cuales la gente se me acerca por la calle para darme las gracias por su familia. Había comprendido su condición sexual a través de mi personaje. Pues yo personalmente te doy las gracias también por la importancia que has tenido en mi vida. Muchísimas gracias. ¿Te animarías alguna vez a retomar de algún modo este personaje que ahora con este fenómeno... No, no, no. El pasado pertenece al pasado. El pasado hay que dejarlo en su sitio y que siga vivo después de 20 años significa que fue un presente maravilloso y ahora forma parte del pasado, pero sigue vivo. Hablemos de La que se avecina. Se estrena en Telecinco la temporada número 13, pero ya la hemos podido ver la mayoría o gran parte del público a través de Amazon Prime Video. Y estáis grabando ya la 14. ¿Cómo ha sido volver? Sí, pues estupendamente, porque ya quiero decirte, el ambiente está generado, los compañeros estamos acoplados, las tramas son muy divertidas de hacer, la incorporación de los nuevos personajes más los cambios de convivencia de otros como el mío con Fermín generan conjuntos muy estupendos. ¿Va a haber una ruptura con Fermín en cuanto a la convivencia? No sabemos nada, pero cabreos permanentes sí. ¿Y cómo va a evolucionar esa relación amorosa con la marquesa y Bruno? Pues eso yo creo que es mejor que esperar la temporada 14 para verlo, porque tú quieres que me echen de la serie o qué? Hombre, no. No te van a echar. Es Luis Merlo. Hemos tenido también una triste noticia en esta temporada, que es el fallecimiento de vuestra compañera Laura Gómez-La Cueva. ¿Cómo recibes la noticia y cómo has vivido este cambio? Porque al final los guiones estaban escritos, se ha mantenido el personaje de Greta, pero con otra actriz. Bueno, con tristeza, lógicamente, pero con tristeza de que una compañera haya tenido una pelea con el cáncer que ha perdido. Y es que este tipo de temas a mí me producen mucho pudor hablarlos en público. ¿Cómo has recibido a Rocío Marín? Con los brazos abiertos, porque me parece una actriz increíble que yo conocí en el otro edificio de la que se vecina, vino a hacer un policía y dije, eres una actriz como la copa de un pino. Y entonces estoy encantadísimo de poder tener la suerte de estar con ella. ¿Cómo ha sido reencontrarte? No sé si lo has hecho en secuencia o no con Paz Padilla, que ha vuelto de nuevo al universo. Hemos hecho una secuencia en la cual prácticamente no nos relacionábamos, pero Paz y yo somos amigos. ¿Cómo estás viviendo este final de bloque de la temporada 14 y ya con la vista puesta a la temporada 15, porque está confirmada que va a haber una más? ¿Vas a estar ahí? Sí, sí, sí. Vamos a estar ahí. ¿Sí? ¿Confirmamos? Sí. ¿Más proyectos aparte de la que se vecina? Sí, en enero yo vivo el teatro desde... Yo siempre he hecho televisión y teatro junto a la vez. Ahora ya me cuesta más, me va costando más. Tengo 57 años y ya cuesta. Pero siempre, nunca, nunca he dejado de hacer teatro haciendo cuando he hecho todas las series de televisión que he hecho. Porque es mi sangre, es mi vida y es la productora de mis hermanos y mía a las que montan los proyectos. Entonces, ese no era una función. Es un bodevil francés divertidísimo en el cual yo soy un género que yo no había hecho y me parece una gamberrada y una cachondada genial. Muchas gracias. Gracias.